¿Qué es el ciclo de higos? Estos 100 gramos de higos dan 75 kilocalorías y están compuestos por hidratos de carbono en su gran mayoría, que son hidratos de carbono simples, y por un pequeño porcentaje de proteínas, solo un 1% y un 0,3% de grasas. Las vitaminas que tienen los higos son la vitamina E, B1, B2 y B6. Los micronutrientes que tienen son potasio, calcio, hierro y magnesio. Y como oligoelementos tiene zinc, cobre y manganeto. En cuanto a las enfermedades en las que se pueden usar los higos, cobran un papel muy importante las afecciones respiratorias, ya que son antitucígenos, suavizan todo lo que es la vía aérea, son emolientes de la vía aérea. Así que por eso se emplean en lo que es afecciones de tipo bronquial, ya puede ser como una bronquitis crónica, como infecciones agudas de la vía aérea, pueden ser resfríos o gripe. La forma más efectiva de usarlos es hervidos en leche, sobre todo en leche vegetal. Se colocan 6 higos en medio litro de leche vegetal y se lleva a hervor. Y eso después se consume con una cucharadita de miel y es muy efectivo. Después los higos también son utilizados para lo que es estreñimiento, ya que su consumo, sobre todo los higos secos, consumidos en remojo, lo que hacen es estimular los movimientos periscálticos del intestino, ayudando al proceso de eliminación de las heces. Y por otro lado, como tienen tantos nutrientes, son muy efectivos para utilizar en dietas que necesitan aportes energéticos mayores, por ejemplo en embarazadas, mujeres que están amamantando, deportistas o pacientes o personas que necesitan hierro por tener anemias. Así que son muy efectivos en estos casos. Así que bueno, afecciones bronquiales, estreñimiento y en dietas energizantes los higos son una muy buena opción. Adiós y espero que esta información les haya servido.